como podéis ver hola de nuevo chicos aquí en el bayern del señor como veis este este va a ser no un vídeo que tutorial pero bueno la muestra de que de que con el head for experience como yo lo tenía antes antes que puesto como lo puse en las especificaciones del vídeo anterior sin abrir el cantaxia ni el ni el el action es que ni nada ya veis que se me grababa aquí mi cara aquí lo que os decía este micrófono y tal cuando está en verde que está grabando yo le doy eso eso ya lo ponéis a vosotros en las teclas ya que queráis para grabar yo lo tengo en el f12 pero bueno tú en el momento que le das al juego yo por lo menos si tienes el head for experience ese minimizado si lo arrancas ya desde inicio de windows pues tú una vez que abres el juego ya ya se te pone el solo nada más si queréis pues podéis meteros en el head for experience pincháis el juego y nada más ya que pinchéis ya os sale ya el careto y los dos iconitos abajo le dais a la tecla que marcasteis y a grabar espero haberos sido de ayuda este es un vídeo hecho complementario al otro y nada si queréis saber más o cómo grabar con el con el action o con el bandicap ya sabéis me ponéis en comentarios y yo os intentaré ayudar como bien pueda yo muchas gracias por ver mi vídeo por favor un like un dislike suscribiros si no os importa es gratis ya lo sabéis cabrones y nada bueno eso sobraba pero bueno es así así está no ni ni trampa ni cartón ya está ya sabéis comentar y like gracias